Muchaquita, gózame que tu querer antiguo de saber que es tanto lo que te quiero que ya sin tu cariño no puedo vivir y cada vez que te miro yo te envuelvo en un suspiro como si mi alma quisiera dar las ilusiones que hay en ti. Muchaquita, no pensé en aumentar mi poder. Me da pena la tristeza que en tus ojos se rata, porque al mirarte tan triste la enorme angustia me mata cuando pienses en el otro o que una tarde te olvidó. Este cariñito mío ha de darte un tierno amor. No llores que tu santo me hace cuando ve que triste me pongo. Si el ingrato te ha dejado, yo sabré quererte con amor y ciega fe. En la luz de tus ojos pondré en mi ilusión para que te desguida de una feliz pasión. Muchaquita, no pensé en aumentar mi padecer. Amén. 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 Amén.